Alegatos contundentes en el sexto juicio de Lesa Humanidad en Mendoza. En el día de la fecha, viernes 1 de junio, el equipo letrado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Regional Mendoza, integrado por Viviana Beigel, Pablo Salinas, Carlos Varela Álvarez y Diego Lavado, expondrá un alegato íntegro y contundente ante el Tribunal Federal Oral Nº 1 en los tribunales federales, citos en España y Pedro Molina de la ciudad de Mendoza, conformado por los jueces Aldo Piña y Daniel Cisneros y la jueza Grete el Diamante. El doctor Salinas hará hincapié en la participación de un grupo de tareas de la Policía Federal en los asesinatos de Víctor Romano Rivadar y Amadeo Sánchez, y a lo concerniente al centro clandestino de detención Campo Las Lajas. El doctor Carlos Varela Álvarez se abocará a la participación de Carlos Rico Tejero. Por su parte, el doctor Diego Lavado se concentrará en los hechos ocurridos en el centro clandestino D2. Por su parte, la doctora Viviana Beigel alegará específicamente sobre la violencia contra las mujeres en el casino de suboficiales. Este sexto juicio, en el que se trataron 12 causas que contemplan el rol de la Fuerza Aérea, los centros clandestinos de detención Las Lajas, el D2 y el casino de suboficiales, cristalizó lo ocurrido con 86 VIC y la responsabilidad de 28 imputados pertenecientes a las Fuerzas Armadas y las Policías Federal y de Mendoza. El doctor Pablo Salinas anticipó que durante el desarrollo del juicio se ha podido comprobar la responsabilidad de los acusados a través de pruebas documentales y testimoniales de detenciones ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, homicidios y ataques sexuales ocurridos en dichos centros clandestinos de detención. La provincia de Mendoza nuevamente materializa los valores de memoria, verdad y justicia, concluyó expresando el reconocido abogado especializado en derechos humanos.